...de mar, que Ecopetrol está pensando en negociar con PDVSA, la que fue gran firma petrolera de Venezuela, una de las mayores y más respetables de América Latina convertida en lo que la convirtieron. Recuerdo que a PDVSA la pusieron inclusive a producir arepas. Claro. Bueno. Claro. Pues muy bien, lo que se está comentando, aún no lo confirma la misma Ecopetrol en Colombia, es que hay acercamientos con PDVSA para comprar gas a Venezuela. Ya esto no es nuevo, recuerden que ya lo había dicho la ministra de Minas, que si era necesario y hacía falta, Colombia le compraría gas a Venezuela. Pues muy bien, parece que hay negociaciones o por lo menos acercamientos, que es lo que deja claro el país de España en una publicación que hizo, recordemos que PDVSA, doctor Fernando, está bajo las sanciones de Washington para ser parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, por lo que no sería fácil para Ecopetrol lograr un tipo de negociación con PDVSA. Depende de que Estados Unidos otorgue el permiso, pero además recordemos que Ecopetrol tiene negocios en los Estados Unidos y no creo que se expongan a una sanción por parte de ese país por tratar o querer o intentar hacer negocios con una compañía como PDVSA, que está sancionada por ese país. ¿Y PDVSA va a ser un proveedor confiable? Me pregunto, me pregunto. ¿No se le olvide que Colombia le estuvo exportando gas a Venezuela? Claro, ya no, debiendo más de 100 millones de dólares. Correcto, correcto. Y entonces ahora va a ser en sentido contrario. ¿Gas de dónde? ¿Gas cómo? ¿Gas para transportar en cuáles condiciones? ¿Y cuáles son las facilidades técnicas de las que dispone PDVSA para mandarle gas a Colombia? ¿Y por qué gas a Colombia? Si gas tenemos en Colombia, ¿no teníamos gas para no sé cuántos años? Claro, claro. Lo que pasa es que en la lógica del petrismo, el gas y el petróleo que produce Colombia son altamente contaminantes comparados con la cocaína, mientras que seguramente el que produce Venezuela no produce en efecto ninguno del medio ambiente. Es que, claro, no hay razón de ser. Bueno, sí hay una, la de querer sacar a flote, ayudarle al régimen cubano, por supuesto, y al régimen venezolano. No hay otra explicación. Al hablar de la visita a Chile de Gustavo Petro, hubo reacción de un hombre tan importante como José Antonio Kast. Y vaya reacción, doctor Fernando. Fernando, permítame un dato, estaba revisando el mapa del Cauca antes de ir a la reacción de José Antonio Kast, doctor Fernando. Cerca al tambo está Rosas, Colindan, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? El 45% del total de la coca que se cultiva en el Cauca se concentra en esa zona, exactamente donde ocurrió la tragedia. Ahí, entre el tambo, Rosas y Inbío. Ahí está la mayor cantidad de coca que se genera en el departamento. Y, bueno, me preguntaba usted por la reacción de José Antonio Kast, que fuera candidato a la presidencia de Chile. Pues muy bien. Ante la visita de Gustavo Petro, pues José Antonio Kast ha reaccionado. ¿Y de qué manera? Escribe lo siguiente. El presidente de Colombia, Petro, tiene la osadía de venir a dar lecciones de democracia en Chile, si él mismo que antes de ser diputado era guerrillero y usaba las armas para atacar al pueblo colombiano. La más preocupante, la más dolorosa, la más triste de todas. La caída de la montaña, por donde pasaba la carretera que comunicaba a Popayán con Pasto, la carretera panamericana. Eso lo convirtieron en coca. Ese es un sitio de coca. Allí había bosque. ¿Lo deforestaron para sembrar la coca? Es la pregunta que nos hacemos. En todo caso, las cosas aún son de una gravedad indescriptible. Parece que antes de seis meses no habrá una solución vial confiable. La montaña se sigue moviendo. Los espantos de la coca, queridos amigos. La coca lo destruye todo. Petro, a propósito, suspende su visita a Chile para intervenir en el derrumbe a Pasto. ¿Para intervenir cómo? Pues ahí le explican qué es lo que está pasando. No sabemos que los conocimientos de ingeniería civil de Gustavo Petro puedan ser utilizados positivamente para recuperar la carretera Pasto separada del país. La vía que se está usando es una vía prácticamente inexistente. ¿Vuelos aéreos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos vuelos aéreos? ¿A qué costo? Pasto incomunicada del resto de la nación. Es de esa gravedad el asunto, queridos amigos. Y los expertos hablan de seis meses con mucho desgano, con poca capacidad para acertar, con mucho desgano. Se habla de la recuperación en seis meses de la carretera que conduce de Popayán a Pasto. ¿Qué va a suceder? Pasto incomunicado. El sur del país, Tumaco incomunicado. Gran parte del Pacífico incomunicado del resto de Colombia. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a manejar Gustavo Petro este problema? Y seguramente en esa localidad ganó Gustavo Petro las elecciones por amplio margen. Lo verificaremos. Lo verificaremos. Destruyeron la montaña. La deforestaron. La coca. La maldita coca. Tenemos uno de los problemas más graves que ha tenido Colombia. Desde el punto de vista vial, ninguno parecido. Ya veremos qué sucede. Petro dejó de llorar en Chile y se vino a llorar a Colombia. La pérdida de la carretera a Pasto. Los señalamientos del senador Bolívar sobre trata de personas en el Senado. La fiscalía investiga. Esto es de una gravedad moral sin precedentes. Trata de personas en el Senado. Tendrá razón Gustavo Bolívar. Estará mintiendo de qué se trata esto. Por Dios. Algo positivo. El Festival de Música en Cartagena. Una belleza de festival. Grandes compositores. Que son tomados en sus producciones más importantes para ser interpretados por eximios pianistas. Por grandes orquestas. Por grandes orquestas. El Festival Musical de Música. El Festival Musical de Cartagena. Que nos alivia un poco el corazón en medio de tantos dolores y de tantas angustias. Una batalla campal. Con seis heridos oyendo al charrito negro. No lo puede creer. No lo puede creer. Crear. 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 Es verdad. Como les decíamos, el encuentro Petro Boric terminó cuando le comunicaron a Petro la gravedad del problema que tenía de la carretera entre Popayán y Pasto. Y se vino de allá, dejó de llorar en Chile, recordando sus épocas de juventud cuando tomó las armas para defenderse de un Estado opresor. Mentira encima de mentira. Seguramente no habló del asalto al Palacio de Justicia, el que ejecutaron sus hombres y en el que asesinaron a doce magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Y otras cosas que seguramente se quedaron en el tintero. Suben los precios de las cosas. El transporte. Tras milenios subió 300 pesos. El problema de los taxis y de los parqueaderos. Todo más caro. La inflación desatada. Y la única manera de responder a la inflación en muchos sectores como en este del transporte es subiendo más los precios.